Su coraje y su habilidad con la palabra y su humor. Numerosos rostros de la política aragonesa han querido homenajear al periodista Michel Valles, fallecido a los 40 años. El respaldo en las redes sociales ha hecho que su nombre sea esta mañana trending topic en España. Analista incisivo, ejerció como periodista durante más de 10 años en el periódico de Aragón y también fue colaborador aquí en el programa Buenos Días. El periodismo aragonés está de luto porque el cáncer se ha llevado a este compañero natural de lledo. Michel Valles le plantó cara al cáncer y le habló de tú a tú, sin eufemismos, desde su columna semanal en el periódico de Aragón, redacción en la que ha sido periodista más de una década. Precisamente su forma de afrontarlo inspiró estos pasos del terrenal de la MOV, la relación entre la vida y la muerte. En cualquier medio le gustaba poner contra las cuerdas a los políticos, como desde el programa Buenos Días, en el que fue colaborador. Años antes comenzó su carrera en el diario La Comarca. Su espíritu crítico y su humor inteligente inundaron sus artículos, aquellos que no dejó de escribir a pesar de convivir más de dos años con el cáncer de pulmón y en los que no dejaba de pedir más investigación, la única arma efectiva para ganar la batalla contra el cáncer. Le despedimos con uno de sus preferidos. Y eso es precisamente lo que le ha acompañado hasta el final.